Por ti paso mis noches en vela y amanezco contigo cada mañana Por ti cruzo el mundo entero Por ti subo más de mil montañas, por ti soy ala, soy motor Por ti hago el invierno, verano y la noche, día Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti Porque todo lo que hago, lo hago por ti Por ti cada día me remento, por ti quiero hacer tu vida mejor Porque todo lo que hago, lo hago por ti Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti Porque todo lo que hago, lo hago por ti Por ti no hay sitio donde no llegue Por ti soy tu casa, soy tu luz, por ti hago el invierno, verano y la noche, día Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti Porque todo lo hago por ti, lo hago por ti Porque todo lo hago por ti, lo hago por ti Porque todo lo hago por ti, 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 lo hago por ti